Mark Wahlberg se nos está encasillando un poquito ¿Qué te pasa? No hay tantos niños en centros de acogida que se me parte el alma Y he encontrado una agencia de adopción que tienen unas sesiones de orientación No, 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 me enseñes eso, ¿qué quieres? ¿Pasarme el corazón? Acabo de llegar de trabajar Hoy voy a hablaros de Familia al Instante, dirigida por Sam Anders Que también dirigió Padres por Desigual, donde aparece también Mark Wahlberg Y esta vez vuelven a colaborar en una película que tiene una ligera diferencia con las comedias americanas que estamos muy acostumbrados a ver. La película también está protagonizada por Ross Byne e Isabella Monner. Como es evidente, tenemos la historia de este matrimonio de mediana edad que se encuentra en una especie de crisis donde quieren ser padres y se plantean adoptar niños. Digamos que el destino les lleva a adoptar a esta chica adolescente que además tiene dos hermanos pequeños. Con lo cual terminamos con una familia numerosa que acaba de conocerse y les va a llevar un tiempo a adaptarse. Es verdad que en un principio puede parecer la típica comedia americana con tonterías y de hecho en parte lo es porque tenemos a un Mark Wahlberg que, hijo mío, no levanta cabeza y este hombre está en el lodo. Vamos a ser sinceros porque pasó a esa etapa de Transformers de la que no quiero hablar porque voy a hacer como si no existiera. Y después ha empezado a hacer este tipo de comedias románticas que, pobrecico mío. Ojalá remonte, pero parece que se le ve bastante cómodo en este tipo de películas. Películas de acción de un nivel bastante, no sé, más bien mediocres y estas comedias americanas muy típicas y comedia romántica en este caso también. Lo que hace especial a la familia al instante es que tiene una cierta reivindicación por todos esos jóvenes que viven en Estados Unidos y que son huérfanos o que debido a la mala situación de sus padres acaban dentro del sistema y, bueno, buscando una familia, ¿no? Y lo pasan muy mal. Una parte de la película que emociona bastante, yo creo que es lo que más, no importa tanto la historia romántica entre este matrimonio, sino la situación de todos esos niños que uno, la verdad, es que alucina. Y un punto de vista que muestra que tener una familia, pues, no hace falta compartir ese vínculo sanguíneo para formar una familia y una familia que pueda ser perfecta o lo más ideal posible. Pero sobre todo centrándose en el sufrimiento de estos niños y llevándolo a una comedia muy amable, no vergonzosa, afortunadamente, y con una Rose Byrne que creo que es la que hace el mejor trabajo en este caso y que está muy al alza en este último año, que vamos a ver una nueva comedia romántica de la que os hablaré dentro de poco, con ella también como protagonista. Sobre todo eso es lo que hay que destacar de esta película que es entretenida, que no te tienes que meter debajo de la butaca porque te da vergüenza ajena, aunque tenemos a un Mark Wahlberg que está en su línea. Creo que Rose Byrne hace muy buen trabajo levantando esta película con escenas muy emotivas y creo que traslada muy bien el mensaje de que hay muchos niños que necesitan ayuda y en todos los países, que hay un sistema de adopción, que hay un sistema que se ocupa de los menores que no pueden estar con sus padres y es muy triste, es la realidad y está ahí aunque no lo parezca. Y es una manera muy buena de que la gente se dé cuenta de que eso está ahí. Para mi familia al instante es un 6,5 sobre todo por ese mensaje, por lo que quiere expresar y por cómo lo hace, porque no te sientes incómodo en ningún momento a pesar de la situación dramática de estos niños, que intenta llevarlo con mucho humor para ver el lado positivo y que son unas situaciones que no salen a la luz muy a menudo. Por lo tanto, si te gustan este tipo de comedias suaves, amables, que se dejan ver, que son entretenidas, creo que te va a gustar. A mí sobre todo me impresionó el mensaje y la forma de llevar ese mensaje. Por lo tanto, sí, me ha gustado. Se va a estrenar en España el 25 de enero, todavía nos queda bastante, pero bueno, yo pude verla y ya me dejan hablar sobre ella aquí con vosotros. So, no iba a esperar más. Cuando la veáis me encantará leer vuestros comentarios aquí abajo. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo tres vídeos sobre cine cada semana. Nos vemos dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. Chao.